¿Cuál es tu nombre? Ricky Sánchez ¿Qué le pareció la obra electrónica? No, pues nada, está fácil Ay, ¿por qué se le hizo fácil? ¿Eh? ¿Por qué se le hizo fácil? Digo, porque ahí nos explicaron que las palabras fraternidad y todas iban a aparecer los partidos, ¿verdad? Y nomás los partidos, está fácil, no tiene ninguna complicación Gracias por ver el video